La mañana de cada día. Lo vamos a saludar a usted, está en Palacio de Justicia. Hola, Nata. ¿Cómo te va? Buen día. Bienvenido a la mañana. Muchas gracias, Yolanda. Carlos, tengan ustedes muy buenos días. Y tenemos que hablar en esta ocasión de este proceso penal, digo bien, que ocurrió después de un accidente de tránsito fatal que tuvo lugar el 26 de agosto ya del año 2016, donde la víctima fatal en este caso fue Francisco Joel Salgueiro Díaz. El otro conductor involucrado es la persona Manuel Alejandro Quiñones, que fue imputado primeramente por homicidio culposo. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de la ciudad de San Lorenzo resolvió sobreceder definitivamente esta causa. Y estamos ya con el abogado justamente de los afectados, con Luis Ayala, quien nos va a explicar primeramente un resumen con relación a este caso. Sí, como bien dijiste, el hecho ocurrió el 26 de agosto del año 2016, sobre la avenida Acceso Sur, específicamente frente a la entrada de la empresa Paresa, en donde hay una abertura en el paseo central para que los vehículos retomen, ¿verdad? La persona fallecida iba en un vehículo de tamaño pequeño, ¿verdad? Y, bueno, fue atropellada por un vehículo, una camioneta Toyota Hilux, conducida por el señor Manuel Salgueiro, que luego de los análisis, bueno, dio resultado positivo en la prueba del COTES, un resultado de 0.15, y después de la pericia accidentológica se probó que, bueno, conducía a una velocidad aproximada de 180 kilómetros por volar, ¿verdad? cuando que la velocidad permitía en lugares de 60 kilómetros por hora. Cuando se realiza esta diligencia de la pericia accidentológica, los peritos ofrecidos por el Ministerio Público y por la defensa del imputado no se expiden en relación a la velocidad que traía la camioneta Toyota Hilux. Por eso, el juez penal de garantías toma la decisión de ordenar la realización de una pericia ampliatoria los efectos de que estos dos peritos se expidan en relación a la velocidad y dicta una resolución de sobresedimiento provisional en relación al imputado para que se realice esta pericia ampliatoria. Esta resolución judicial es apelada por la defensa técnica y el Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo, en una resolución totalmente irregular, resuelve de oficio sobreseer definitivamente a este imputado a pesar de que, como te dije, en el expediente obra el resultado positivo de Alcotés y la pericia accidentológica practicada por el perito ofrecido por nuestra parte que establece la velocidad excesiva que traía esta camioneta Toyota Hilux superando mucho más allá de los 60 kilómetros por hora permitido, ¿verdad? Entonces, nosotros principalmente estamos denunciando esta actitud totalmente irregular del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo en esta resolución que dicta el sobresedimiento definitivo de una persona cuya conducta fue totalmente probada dentro de la etapa investigativa del proceso penal y en contra de esta resolución del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo nosotros hemos planteado un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia y una acción de inconstitucionalidad también que, bueno, esperamos que la Corte Suprema de Justicia realmente haga justicia y, bueno, resuelva anular esta resolución del Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Una vez que se decidió sobresever definitivamente ¿ustedes conversaron con los integrantes del Tribunal de la Ciudad de San Lorenzo los que dictaminaron, digamos? No, una vez que sale la resolución ya el Tribunal de Apelaciones pierde competencia, ¿verdad? Lo que hicimos sí fue articular las vías legales pertinentes para buscar la revocación y anulación de esta resolución que, como ya dije, es totalmente infundamentada y nula, ¿verdad? A pesar de la existencia de suficientes elementos de prueba en contra de este señor que, alcoholizado y violando reglas de tránsito atropelló a una persona y provocó su muerte fue sobreseguida definitivamente, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias ¿Algo más que quiera añadir? No, esperamos realmente que la Corte Suprema de Justicia se expida con la debida justicia que merece el caso, ¿verdad? ¿Cree que hay alguna influencia de política? Y mira, realmente, si vamos a lo que tiene que ver estrictamente a la ley no se encuentra ninguna explicación a la resolución que dictó el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Todavía no encontramos explicación jurídica a alguna de esa resolución Bueno, muchísimas gracias A usted Bueno, ahí escuchamos entonces todos los detalles con relación a esta causa que se espera Vamos a ver si reciben la respuesta también que ellos están esperando por parte de los integrantes aquí de la Corte Suprema de Justicia Bueno, Nathanael, gracias, muy amable por este reportaje Gracias desde el Palacio de Justicia Vamos a acompañarnos Gracias por ver el video